Mira, vamos a verificar si ya está el video de Amazfac que nos mandó el señor Slim. Ya, vamos a correrlo, por favor. Aquel fue uno de los mejores días en la agencia de autos. Nos gustaba el verde, el rojo, el azul y todavía más el gris. La verdad, solo buscábamos uno en el que cupieran todas nuestras ganas de salir a carretera, de ir a la playa o llegar rápido a casa de algún amigo. Salimos radiantes de la agencia en nuestro primer carro familiar. Parecía increíble que nuestra vida cambiara tanto de un momento a otro. Y poco después, aprendimos que la vida sí que cambia de un momento a otro y que las decisiones del pasado impactan el presente. Por ejemplo, nadie sale a trabajar un día esperando una carambola, pero justo eso le pasó a mi papá. Después del impacto, llamó a su aseguradora y en unos minutos el ajustador estaba con él. Preguntó si estaba bien, le dio un pase para una revisión médica y mandó el auto al taller. Finalmente, todo salió bien, gracias a que mi papá tenía un agente quien lo asesoró y le sugirió el seguro que lo protegió y cubrió todos los gastos. Ese agente estuvo al tanto de la salud de mi papá y de la reparación del auto hasta su entrega. Después de tantos años, tantos viajes y una carambola, ese auto sigue en la familia construyendo historias. Historias en las que también nos ha acompañado y respaldado nuestro agente de seguros. Proteger de nos mueve. Fíjense que dentro de este congreso, Guillermo, se hacía mención de lo importante que es tener un agente que te asesore. Porque para vender una silla o para vender un seguro, y discúlpenme el término, pues cualquiera. El problema viene a que hay que hacer 360 grados para esto. Porque el hecho de que nosotros le pongamos un seguro y una póliza a nuestro cliente, representa un compromiso de asesoría y un compromiso que lo vemos en el video. Totalmente de acuerdo. Sí, el vender una póliza creo que es lo más sencillo. Yo creo que lo más difícil es el acompañamiento, el asesoramiento que uno debe de tener con el asegurado. Creo que los agentes de seguros de verdad tenemos esa responsabilidad de siempre acompañar al asegurado en todo momento. Desde la contratación de la póliza hasta la consecución, si en este caso se requiere de la atención de un siniestro. Creo que esa cercanía que se tiene con el asegurado es muy importante para generar la confianza, que eso de alguna forma también te genera recomendaciones y que podamos seguir creciendo en esto. Y que esa persona que quede contenta con todo el asesoramiento, acompañamiento y resolución de su siniestro, quede satisfecha para que esto pueda recomendarnos con más gente. Y creo que ese es el camino correcto para poder seguir creciendo como sector. Así es. Y luego a esto le sumas que mientras no cobremos y mientras esa póliza la compañía no tenga garantizado el pago como debe de ser, pues también, porque en ocasiones puede ser que le dejemos la póliza y por favor haga la transferencia, pero si no verificamos y la persona no la hizo, entonces ahí empieza a armarse todo esto. Por eso te digo, yo creo que es muy importante la profesionalización de nosotros como agentes, en donde podamos tener equipos de trabajo que estén adecuados para la atención de todos nuestros asegurados. Y es un tema diario que siempre tenemos que tener en cuenta para dar un asesoramiento profesional y adecuado. Así es. Amigos, vamos a un corte comercial y de regreso, lo comentado previamente, le vamos a preguntar qué le sugiere a ustedes, los jóvenes, vivencias de Guillermo Pastrana respecto a seguros, porque acuérdense que hay que planchar el futuro y planchar el futuro es desde la juventud. Regresamos. Regresamos.